Hoy es un día muy bonito. Estos días me he estado portando muy bien. Por eso ahora me sacaron. Aquí me tienen comiéndome la florcita y no me dicen nada. Esa es la vida que me gusta. Ya les había contado que me he estado portando muy bien. Así es. Por eso ahora ando de palo en palo, ando siendo y deshaciendo y no me dicen nada. Pero aprovecharé, porque esto no es siempre, ¿no? Me acabo de levantar. Aún tengo sueño. Pero me trajeron a ver unos pajaritos que están en un palito. Son muy bonitos, pero solo me vieron y se fueron. Si se pueden dar cuenta, estoy con mucho calor. Es un día tan caloroso. Está haciendo demasiado calor. Pero aquí me estoy, porque aquí escucho todito, todito. Y si me voy para el palito, no escucho nada. Tengo que hacer sacrificio y todo modo. También me quedo. Así. ¡Gracias!